Continúo mi ruta por Bélgica, digo adiós a brujas y tomo un breve tren hacia Gante. Viajeros, sean bienvenidos a Gante, también conocida como Ghent. Voy a caminar la cantidad de 31 minutos, según Google, hacia mi hostal. El hostal tiene una excelente ubicación, miren. Gante es una ciudad universitaria, por lo que hay muchas opciones de alojamiento para jóvenes. Este es un hostal que la verdad está buenísimo, se llama Opelink. Esta es mi habitación, es para 8 personas. Aún no ha llegado nadie, así que puedo escoger mi litera. Como estamos en el centro, la ubicación está increíble, hay que tener cuidado con el ruido. Entonces creo, vamos a escoger, esta no, yo creo que me voy a ir aquí, a la orillita, aquí abajo, para evitar el ruido. Está padre el hostal, eh. Y la ubicación, la neta, está fabulosa. Gante fue la ciudad que vio nacer a Carlos V, el emperador o Carlos I y todos esos títulos que se repusieron. Este personaje fue un personaje muy importante en la historia y sobre todo para esta región del mundo. Carlos V no llegó al mundo de manera peculiar. Su mamá, Juana da Loca, un día dijo, uy, como que traigo ahí. Diríamos en mi pueblo un retortijón, tengo ganas de ir al baño. Y fue al baño y en lugar de tirar la basura intestinal, nació Carlos V. El palacio en el que nació está destruido y este arco por el que estoy pasando es lo único que queda de este palacio que se llamaba Prinzenhof. Tenía más de 300 habitaciones, pero fue destruido con la revolución industrial. Oigan, gente querida, bonita, les voy a presentar a alguien, fíjense, lo que es la vida. Es chileno, se ganó junto conmigo y otros youtubers, el YouTube Next Latino, pero la vida lo trajo a Bélgica. No me pregunten por qué, pregúntenle más bien a él y vive aquí en Gantes ya sé qué, ¿dos años? En noviembre son dos años. ¿Dos años? Sí. Bueno, saluden a Bruno, saluden a Bruno. Buenísimas, ¿cómo están cabros? O sea, algo entiendo el Netherlands, que es casi como se le dice el idioma, pero es dificilísimo. O sea, esto hablan orco. Aquí si no tienen una correcta pronunciación con su entonación correcta, no te entienden. Bueno, yo aquí trabajo en una salsoteca, un lugar para bailar salsa. Yo también me impresioné que aquí en Bélgica la gente bailara salsa. De hecho, la moda llegó hace por lo menos 15 años, de la gente que baila salsa, hay profesores, escuelas. ¿Y bailan bien salsa los belgas? Les falta ese sentimiento del azúcar en la sangre, azúcar eso. En el centro histórico, los autos no se meten, solamente el tram, el bus y las bicicletas. Y la policía y los taxis, pero más allá de eso... Y los turistas. Carlos V era de Gante. Gante recibía un cierto cuidado especial, pero hubo un conflicto que en este momento no me puedo acordar bien. Carlos V dijo, a ver, les subo los impuestos. En pocas palabras, se quejaron, la armaron de tos, armaron una rebelión, pero pues la rebelión no tuvo mucho éxito. Entonces, Carlos V dijo, ah, sí, miren, el que manda soy yo. Entonces, a los meros meros, los hizo desfilar por la calle descalzos, con una soga al cuello. Como esa soga que te ponen cuando te van a ahorcar. Pero, como diciendo, la próxima vez, esa soga le vamos a hacer así. Entonces, hasta el día de hoy, la gente de Gante se hace llamar, pues como los que cargan la soga, algo así. Y una cerveza. Ah, y una cerveza. Y un festival, ¿no? La gente se físten. Diez días de fiesta, locura y descontrol. Que aquí mismo donde estamos, imagínate que hay 20 bares, escenarios, música en vivo, y todos están felices. O sea, el belga tiene buena cerveza, pero no es borracho. Es borracho. Es muy borracho. Pero no es mala copa. No, no es mala copa. Es muy poca gente que te va a encontrar mala copa, así causando problemas y cosas así. Allá arriba está el Golden Drag, que es el dragón dorado del campanario. O sea, dragón dorado. Correcto. ¿Pero este es el símbolo de Gante? No sabría decir lo que sería el símbolo, símbolo, pero es representativo. Y bueno, como te fijas, acá hay beneficios de balas. Pero los alemanes aburridos, sin nada que hacer, jugando al tiro al blanco. Estos caballeros son los que resguardan el tesoro de aquí de Gante. Los beneficios que ellos tenían como ganteces de pagar menos impuestos, la historia, la información, la cultura, porque Gante siempre ha estado en paz. Han pasado muchas guerras, pero lo difícil se mantiene porque nunca fue bombardeada. ¿Te gustan tus ciudades, Bruno? Sí, me encanta. Aquí es lo suficientemente grande para no ser un pequeño pueblo, pero no es lo suficientemente grande para ser una ciudad rosa. Allá arriba había una publicidad de la obra que vamos a ir a ver ahora. Y esa obra no está completa hoy en día. Le falta una pieza. Está desaparecida en la historia. Un loco, muy genio, trepó con un cuchillo, cortó la pieza que faltaba y se la llevó. Y se mostraba que había una exposición que había con la obra que faltaba. No me engañen, esa pieza no está. Oigan, es bonita esta catedral, vale la pena que entren. Si quieren ver la pintura de los hermanos Van Eyck o Van Eyck, no sé cómo se pronuncia, pero si la quieren ver tienen que pagar cuatro euros y no dejan tomar fotos ni nada, pero la verdad es una pintura muy impresionante con casi 600 años de antigüedad. Miren, aquí está viajeros. Este es el ayuntamiento, ¿no? Levanta el meñique. La calle de los grafitis es uno de los pocos lugares en Gante que no hay problema porque pintes en la calle. Sí, aquí los artistas llegan, pintan, la policía pasa, los saluda, ¿cómo está? No hay ningún problema, está como permitido grafitear acá, no necesitas un permiso. Tú puedes llegar con un plumón y escribir, hola. ¿Qué, qué? Hay algo que nunca puede faltar si eres un latino. Estamos llegando a la plaza del Mercado de los Viernes. Y adivinen qué día se pone ese mercado. El jueves. Es el mercado de los Viernes, pero la plaza es muy bonita, está rodeada por las típicas casas flamencas y en el centro tenemos la estatua de Jacob van der Strenkonch. Alguien importante. No, era un señor importante, creo que este señor se promulgó en contra de los franceses. El bar del zapato. ¿Cómo un bar del zapato? El bar del zapato. Ahí hay una cerveza que es conocida como la cerveza Quack, que tiene un vaso parafernálico, por decirlo así, que fue creado para los que llevaban las carretas, los hombres que llevaban las carretas, que tienen una forma especial para que no se derrame la cerveza. Entonces con los años, este vaso se ha vuelto popular y tienen unos vasos grandísimos. Y para tomarte una cerveza de soft vaso, te piden un zapato para que no te robes el vaso o para que no se rompa el vaso. Te devuelven el zapato solamente una vez que tú devolves el vaso integro. Este es el Mini Camp Piss, versión Gents. No hace pipí, pero tiene dos chicas al lado, así que está muy bien acompañado. Y aquí para las diferentes fiestas y celebraciones y festivales, lo van vistiendo de diferentes formas. Para Navidad, de viejo pascuero, para Semana Santa, de angelito, de conejo. Estas tres farolas que están aquí en esta plaza, están conectadas, o sea, no funcionan regularmente, pero de vez en cuando tintilean, parpadean y la gente aquí lo celebra. Es porque estas luces están conectadas a la maternidad del hospital. Entonces cuando un gentenar, una persona de aquí de Ién, nace, a la madre se le da un botón, para que ella lo active, y informe al pueblo de que ha llegado un nuevo Gantesa. Estamos llegando al recomendadísimo barrio de Patershof, ¿lo dije bien, Bruno? Patershof, algo así, y este es un barrio muy antiguo, muy bonito, y aquí vamos a buscar un lugar donde comer, creo que vamos mal. Está cerrado este, es Amadeus. Ah, este, pero ¿está abierto? Los horarios son un poco raros. Ah, pues no está mal, eh. También ese estaba cerrado. Ya me urge, me estoy desvielando. Viajeros, como todo está cerrado. Salud, Bruno. Sí, claro. Yo ya estoy terminando mi vaso, ¿no? Provechito, provechito, ahorita les cuento qué tal. Muero de hambre, así que, con permiso. Ya comimos, viajeros, ya comimos. Estuvo bueno, pero estoy seguro que por esa cantidad de dinero habríamos comido mejor en otro sitio si hubiera estado abierto. Probablemente sí. Pero no estuvo mal. Estamos enfrente del castillo medieval de Gante y lo vamos a conocer con ustedes el castelo. Y colgaban a la gente, principalmente a los que no eran mostrados al populus, no al frente, sino que eran como la gente que colgaban en forma privada. Imagínate pelear con estas armas ahí. Más alta que tú, mira, mira. El castillo de los condes de Flanders fue construido originalmente en el siglo XVI, pero era de madera y ya con el tiempo lo dijeron de piedra. Estas paredes viejísimas podrían contar historias de pasión, de intrigas y de sangre. Oigan, hay buenas vistas desde aquí, ¿eh? Me siento en Castle Black de Game of Thrones. Miren, se ve. Está buena. Esta es la sala de tortura y como podemos ver, este pobre cristiano lo están torturando ahí con un embudo y le echaban agua. El baño, el baño. ¿Dónde está el baño? Un baño. ¿El baño del castillo? Sí. ¿No puedo hacer una letrina? Sí. Cuando esperabas, la cajita va directo al baño, va al lado del río. Y huele, huele al baño, huele horrible aquí, huele mal. Y que huele al baño. El baño da al río. Esto fue la que pilló en un tiempo, pero como este castillo fue siendo reutilizado con los años, esta parte de que está aquí transformó en una prisión. Y también la prisión está sobre la puerta. Y esta está, ¿cómo se podría decir? Tapas. Tapas que están aquí, se abren y se puede tirar el aceite caliente para los invasores. Pues aprovechando el hermoso entorno del castillo de los condes de Flandes. Bruno, ¿me dices que pagas muchos impuestos? Sí, muchísimos. La gente paga muchos impuestos en Bélgica. Para que se hagan una idea, de tres euros que gano, un euro va a mi bolsillo y los otros dos se van en impuestos. Pero tiene sus beneficios. O sea, el gobierno sí los apoya mucho. Cuando pierdes tu trabajo tienes derecho a un paro que es prácticamente el 90% de tu sueldo durante X cantidad de tiempo. O sea, que va disminuyendo. Va disminuyendo, o sea, te ayudan a encontrar un nuevo trabajo. La verdad hay muchos apoyos. Las mujeres embarazadas pueden tener también muchísimos apoyos si tienen un tiempo de que pueden faltar al trabajo con goce de sueldo muy largo. ¿Tres meses? Tres meses. Bueno viajeros, de esta forma me despido de Bruno que me ha acompañado en su ahora nueva ciudad. Original de Santiago de Chile, pero adoptado en Ghent. En Gante. ¿Cuántos nombres tiene cada ciudad? Cuatro. Ay, me trapeé. Oye, gracias Bruno de verdad porque resultó un excelente guía. Chile, sigan luchando. Los sueños se cumplen. Solamente hay que pelear un poco más. La vida puede ser mejor, solo hay que quererlo. Y saludo a toda la gente que aún me sigue. Que lo quiero, volveré en algún momento. De todas formas les voy a dejar en la descripción el canal de Bruno para ver si se le antoje subir un nuevo video y lo chequen. Cuando tenga computador. Cuando se arregle su computadora. Y por lo pronto yo me voy a subir en uno de esos barquitos turísticos para ver la ciudad de Gante desde el agua. Al igual que en Brujas, la belleza de Gante se aprecia mucho mejor desde el agua. Sin embargo, en esta ciudad los canales no son exclusivos de los turistas. Se puede hacer kayak en ellos o rentar un bote privado y pasarte la increíble. Con estas vistas, ¿quién duda que la vida es bella? Oigan, si hagan el paseo en bote, está muy divertido, mucha información. Y el guía conductor es buenísimo. Hablaba como 40 idiomas claramente. Muy bien, ¿eh? Vale mucho la pena. Pues así está la cosa, viajeros. Me acabé mi presupuesto en la comida, así que esta es mi cena. Una cadena que originalmente era belga, pero la compró una empresa francesa. Así que pues en teoría estoy comiendo comida local. Pero mira, 7 euros, mi hamburguesita, mis papas y mi refresco. Y además, esta vista, que no la tiene ni Obama. Gante es una ciudad extremadamente hermosa que se pelea el cariño de los viajeros hacia brujas. Un lugar lleno de historia con arquitectura impresionante. Gante es menos turística, pero tampoco es un secreto. Vean nada más, viajeros, qué lugar tan hermoso, qué atardecer tan increíble. Gante es una ciudad que no mucha gente incluye cuando están haciendo su tour por Europa. Y hay cierta competencia con brujas de que, oye, ¿te gustó más Gante o Brujas? Las dos ciudades son muy bonitas. Brujas es espectacular y mágica y tiene mucho más desarrollo turístico. Por lo tanto, Gante es más tranquila. Algunas personas la consideran más auténtica, pero está hermosísima la ciudad. Hubiera deseado quedarme una noche más aquí. Porque hay muchas cosas que ver, pero sobre todo pasear por las calles y disfrutar de esto. Si les toca un bonito día, uy, es la locura. Los dejo con imágenes de Gante para que disfruten y se decidan a venir. Una de las cosas que más me gusta de viajar solo es poder estar horas sentado en algún lugar contemplando el sitio. Leyendo o escuchando música. Cuando me relajo y pongo en calma mis pensamientos, es como si todas mis ideas comenzaran a acomodarse. Esa es la magia de viajar. Darte la oportunidad de que el entorno se te cuele por las venas y te inspire. Va mucho más allá de tomarte la foto o visitar los lugares obligados. Es regalarte un momento irrepetible en un sitio lejos de casa. Es descubrir que estando lejos, lo esencial siempre, siempre está cerca. Buenos días, Amberes, Antwer, Bantwerpen, como le quieran llamar. Muchos consideran esta estación de tren la catedral de los trenes. Se comercian el 80% de los diamantes en bruto del mundo. Estamos oficialmente entrando al centro histórico de la ciudad. Gracias por ver el video.